Yo solía pensar que sabía quién eras tú No sabía que dentro de ti yo iba a encontrar tu luz No sabía que existía un mundo así No sabía que podía ser más feliz Y la vida pasaba en el agua vacía sin emoción Sin emoción Arrancándome el corazón Y llegaste tú El mundo se paró Y llegaste tú Y me sorprendió el poder de mí en este amor Y llegaste tú Una decisión A un recuerdo el momento en que todo cambió Y llegaste tú Y me sorprendió el poder que hay en este amor Y llegaste tú Una decisión A un recuerdo Y llegaste tú Y llegaste tú Y llegaste tú Y llegaste tú